Estamos una noche más acá en Recórcholi, justamente con la campaña Activá tu Control. La verdad que estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo hasta este momento. Llevamos aproximadamente un mes trabajando en la campaña y ya tuvimos 224 conductores designados inscriptos y 1.120 beneficiarios también, que son los chicos que acompañan a los conductores que volvieron seguros a su casa. A mí la verdad que me parece muy interesante, más que nada yo porque soy una de las conductores designadas siempre. Y si uno por ahí no tiene que tomar, entonces tienen que comprarse un Speedo, un jugo de naranja, entonces ya acá te ayuda un poco más que nada a mantener eso del no alcohol. Pero está bueno, está bueno porque muchos se prenden y muchos son los que manejan, así que a mí me parece muy interesante, una muy buena propuesta y ayuda mucho a que los jóvenes no consumamos tanto alcohol. A mí por lo menos me favorece mucho porque yo me divierto y no necesito alcohol para hacerlo. Y ven con mis amigos y me divierto igual. Me parece algo muy bueno, hay que tomar conciencia porque se produce mucha muerte al año por imprudencia, más que nada de gente adolescente como nosotros y bueno, me parece algo bueno que esta iniciativa, digamos. La idea es ir expandiéndose de a poco a distintos boliches y en distintas localidades, justamente para hacer prevención y evitar situaciones de accidentes en personas que están manejando y que toman alcohol. Y lo más importante es que ellos son los beneficiarios puntualmente de este proyecto. Volver seguros a sus casas y que otras personas, por supuesto, también vuelvan seguras.